amigos estamos siempre en el vivo y ahí está el señor de que vende los tamales nos acaba de dar un dato que nos ha sorprendido un poquito antes los tamales creo que valían un poquito abajo no sé pero están más pequeños dice porque la verdad que todo ha subido y eso si tiene razón el robo todo ha subido el precio verdad ahí viene y antes cuánto valían 65 mire a la audiencia aquí donde nos venden para que nos venga ya les ha preguntado si aquí estamos en la 18 calle en la mera esquina afuera de la tienda éter y los esperamos mire ya le dijeron que lo vamos a seguir el camino si querés nos vamos mostrando el camino me voy a poner el cinturón por qué ahí hay policías y ahorita no tenemos para andar pagando multa y es lo correcto y es lo correcto verlos el cinturón ya me lo puse ve eso sutilín vaya mirad esta calle no íbamos no pero hasta aquí no se mire mucho el tablero o si quieres dámelo a mí yo yo lo llevo es que va pagando la imagen ok ahí vamos bueno señores esta calle es de libu pues permitidme esta calle es de libu señores y pues aquí le vamos le vamos mostrando un poquito aquí venimos a salir a la calle principal miren ya andan haciendo ejercicio ya ve con todos los poderes haciendo ejercicio corriendo trotando ahí vamos ahí van para panteo porque llevan lentes miren así que si tienes de aquí para que lo si cae ajá ok para que lo así que ahí andamos mostrándole mira aquí acabamos de pasar por la por el skatepark y vamos rumbo hacia lo que es el centro de Santa Ana rumbo a lo que es el centro de Santa Ana para que cada uno de ustedes fuera pueda ver como como va con con ese me voy a un ratón lleva el muchacho no vino ay no un ratón una rata pero era negro ah bueno me voy a meter por aquí mira que es una como que pico ahora puse a mi ahí vayan prestámelos ahorita si quieres bajar les voy a enseñar aquí es el tabernáculo de el tabernáculo bautista nuevo nacimiento el que está en como se llama en el centro y pues ahorita vamos a a mostrarles también vaya aquí está aquí está la décima calle poniente miren que bonito se mira por la cuestión esta de la mañana y miren este es el barrio San Lorenzo barrio San Lorenzo ve oh va señora ahí está y está abierta la iglesia de San Lorenzo y está llena de carros sí vamos a venir a mix un día vamos a venir a a enseñarles como esta es la cancha del tamarindo y creo que están ya viste que están como reconstruyendo están como reconstruyendo yo solo con el dron nada más la cancha del tamarindo pues miren esta calle este es el barrio andamos por la quinta avenida sur ahorita aquí esta es la quinta avenida sur quinta avenida norte correcto ahí andamos mostrándoles miren realmente como está el ambiente miren esta es la sección esta es la séptima pero la sección donde la calle todavía está empedrada ya lo he visto sí está empedrada como que le quieren venir a arreglar no sé pero mira en esta casa logré entrar yo en esta casa está chulalapa chulalapa aquí aquí no sé dónde andamos porque aquí no tienen la novena está la novena poco a poco nos vamos aprendiendo las calles porque ustedes saben que poder se las todo de una sola vez no se puede va entonces ya compramos la quesadilla vamos aquí vale señores y aquí para allá todo este lugar es 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 la once ve lo que es la once creo voy a saber cuál es el año pero pero aquí vamos a dar a la ceiba de la despensa familiar este es un lugar que que ustedes ya conocen aquí está la ceiba y miren ahí andamos la gasolinera está ahí y ahí está el lugar donde hacen las pupusas de carne asada aquí cabal ve ahí están y haciendo ve y en hoy así que así que ahí andamos con todos los poderes poderosos dijo que y los llevamos contarles más bueno carretera metapán y la frontera 46 kilómetros dice esta es la calle que era para allá ayer dicen que un gran accidente aquí que hasta las manos de fuera y las tripas y cuestiones así pero a mí así me contaron señores yo les cuento lo que me dijeron y que hasta vinieron a la barra sánchez pero si ojalá que no haya sido así señores pero miren ahí está miren este es el penal de apanteos el que está ahí el penal de apanteos aquí es el ministerio ministerio de hacienda el ministerio de hacienda antes solo había dos túmulos hoy agregaron un tercero dos más agregaron va a que ser agregaron uno aquí y pues esta es la carretera ya que conduce hacia Metapan espero que ustedes algún día por aquí está el beneficio como llama este el coex café miren coex café así que ahí andamos la gente aprovecha para venir a caminar miren por todo este lugar la verdad que el clima está está bastante fresco hoy por la mañana está bastante fresco y aquí los traigo un recorrido todo este esta calle es cuando yo anduve caminando cuando cuando estaba lloviendo cuando estaba lloviendo que no me paraban los buses toda esta calle es toda esta calle es esto mira el chucho hay ser de ahí si mira ahí están wow dice se ve el paso pero como no hay nadie nos pasamos vaya miren que bonito y ahorita vamos vamos hacia lo que ya lleva el río sarco y vamos a pasar por el río chucos señores ahorita vamos vamos yo le estoy dando todo un recorrido por si usted no 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 se acordaba de estas calles la verdad es importante es importante acordarse de estos lugares vale miren vamos vamos aquí vamos a llegar a la constanza verdad si donde distribuyen la gaseosa ve y aquí es la colonia obrera no me acuerdo como se llama ahí vieron harry potter y ahí iba pasándome la calle y esta es la zona franca de santa ana la zona franca de santa ana para los que se acordaba o no se acordaba la zona franca de santa ana ¿Cómo se llama esta fábrica? A ver No me acuerdo Si pertiene a algún nombre Así que Y Si usted pasó por esa iglesia La colonia Santa Margarita La colonia Santa Margarita Está Derecho donde llevo la cámara Como yo oigo el tónico Me cuesta ver los sentidos Así que Allá andamos señores Y esta es la entrada A Río Cerco Aquí fue donde levantaron Aquel día los muchachos de la moto Miren Uy El cable Miren Miren Miren